Taller de Corte y Corrección Ariel Urquiza, Cristian Acevedo y Marcelo Di Manco. Acá estoy yo con la mayor astucia del demonio. Le agradezco mucho a la gente de Selección Literaria y también les agradezco mucho a ustedes si tienen ganas de votar mi libro. Ustedes son los jueces, la votación la tienen que hacer, les voy a dejar el link abajo, y la tienen que hacer por inbox. Es un mensaje que vieron en el chat del Facebook. Lo tienen que hacer por ahí porque es secreto. Así que bueno, si les gustó la mayor astucia del demonio, entren ahí en la Selección de Relatos Autores Argentinos Nominados y votenlo. Y lo mismo para todos los libros que les gusten. Les mando un abrazo y gracias por todo. Este fue un añazo y vamos a seguir celebrándolo. 50 nominados de una punta de libros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!